Te siento frágil, como un cristal Y te siento fuerte, como roca de mar Por los caminos que hay en tu piel, empecé a andar Nos conocimos soñando, nos amamos despiertos Saboreando los besos, boca a boca, cuerpo a cuerpo Y cada día contigo, no es todo un verso Y cada noche dormido, yo siento tus besos Y tu voz diciéndome, yo también te quiero Te quiero, te quiero Te quiero como nadie te va a querer Y al fin, soy feliz Cuando estás en mis brazos Te refugias en mi techo Yo te busco y te encuentro Mis sueños y mis pensamientos Se visten de deseo Y si la vida, si la vida es amor Yo, yo quiero más vida Para poder seguir amándote Pues cada día contigo Pues cada día contigo, no es todo un verso Y cada día contigo, cada día contigo Cada noche dormido Y yo siento tus besos Y tu voz diciéndome Y yo, yo también te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero como nadie te va a querer y a mí soy feliz pues cada día contigo es todo un verso y cada noche dormido yo siento tus besos y un poco diciéndome yo también te quiero te quiero pues cada día contigo es todo un verso y cada noche dormido yo siento tus besos